Iber Maravín, buenas tardes. Usted se ignora, se niega a sí mismo. A usted se le cuestiona... Señor, dirigirse a la mesa, por favor. A usted se le cuestiona por estar involucrado en una serie de atentados terroristas desde 1980, el año del inicio de la lucha armada. Usted figura en una serie de atestados policiales junto con otros senderistas como la camarada Edith, que era su gran amiga. En julio del 2004, durante una huelga de profesores, participó en el asalto, saqueo e incendio... Congresista, ¿qué habrá que se dirija a la mesa, por favor? Por intermedio de usted, pasó por el asalto, saqueo e incendio del local, de la municipalidad, de la región, de la Corte Superior de Huamanga. Ese es un acto terrorista, no es un reclamo sindical de profesores. Por intermedio de la mesa, su suegro fue uno de los protagonistas de la masacre de Lucanamarca en 1983, y su suegra y su señora han firmado el planillón de adhesión al Movadef y usted dice, las sorprendieron. No subestime la inteligencia de su familia ni de nosotros. Todos estos hechos tienen relación entre sí y conducen a Sendero Luminoso, Movadef y Conare, con quienes usted se reúne para gritar las arengas, resistar las consignas y cantar el himno senderista. Usted, en tiempo récord, ha reconocido un sindicato que tiene relación con Conare, cuyo estatuto contiene el pensamiento Gonzalo, algo que los peruanos no podemos aceptar. Por todos estos antecedentes, su permanencia en el gabinete es insostenible y usted lo sabe. Todos le han pedido que renuncie, hasta su primer ministro. Usted le dice a su primer ministro, tendríamos que irnos juntos. Un gran favor le harían al país y al gobierno. Pero usted se queda escudándose en el presidente, aprovechando que son socios del mismo sindicato, y decide someterse a una interpelación aquí en el Congreso. Y eso está muy bien. No renuncie, ministro. Bueno, espere la decisión del Congreso que usted debe saber cuál va a ser. Y díganle al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario, nos vamos todos y empezamos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!